¡Ay no! ¡Que me disparan por otra parte! ¡No! ¡Noooo! ¡Dios mío! ¡Lucha de Kraken! ¡Lucha de Kraken! ¡Que tengo! ¡Pero qué locura! ¡Ha estado genial ese momento! ¡Hola Kala Marcitos! ¡Soy Leven! Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Stratoon. Pero si hay un vídeo especial en este canal, va a ser el vídeo de hoy. Son mis primeras partidas con suscriptores por el concurso que hice los 500 de Leven para celebrar que ya éramos más de 500 personitas en el canal. Y la verdad es que estoy grabando esta intro después de haber jugado las partidas. Así que ya puedo deciros que han sido súper divertidas. Que yo espero que os hayáis divertido vosotros tanto como me he divertido yo jugando con vosotros. Para mí ha sido muy especial. Tengo que confesar que estaba muy nerviosa intentando que todo saliera bien, que no hubieran problemas. Hemos tenido algunos problemitas, algunos fallos. Pero bueno chicos, espero que os hayáis divertido. Y nada, voy a presentaros a los Kala Marcitos que ganaron el concurso y que vais a ver en las partidas. Son Jorge, Neko, Monse, Gerard, Miguel, Deino y Charly. Y ahora os dejo las partidas y espero que os gusten chicos. Vale, vamos a jugar una partida mientras llega Charly que se está retrasando. Y Deino se nos ha caído por el camino. Así que vamos a hacer 3 contra 3. Vamos a ver, estoy un poquito nerviosa. Tengo muchas ganas de jugar con vosotros chicos. Y espero que todo salga muy bien. Vale, muy bien. Pues estamos en el campamento de Arawana. Y genial. Estoy en el equipo con Jorge y Neko. Y en el otro equipo están Monse, Gerard y Miguel. Muy bien. Voy a ver si me ven bailar. No, pasan de mí. Me quieren matar. Madre mía chicos, que sed de tinta que tenéis. Muy bien, vale. Pues voy a ver si me puedo colar por la zona de ellos. A ver. Ay, nos están tirando aspersores. Muy bien, muy bien. Ay, que casi me quedo ahí enganchada. Genial. Muy bien, muy bien. Ay, Dios mío, yo tengo aquí a alguien con burbuja. ¿Quién es? Oye, qué rápido ha llegado. Y yo también la tengo cargada. Vale. Pues la vamos a sacar. ¿Quién eras? Ay, Monse. Monse. Qué rápido ha llegado Monse a nuestra base. Y con burbuja y todo. Y mira cómo nos ha dejado todo pintado de amarillo. Muy bien, pues voy a volver a intentar a ver si consigo llegar a la base de ellos. Y pintar por aquí, que no hemos pintado aún. Muy bien, muy bien. Veo que por los calamares vamos perdiendo nosotros. Y tengo cargada la burbuja. Ay, chicos, estoy tan nerviosa. No tengo ni por qué. No tengo motivo de estar nerviosa. Pero es que tenía muchas ganas de jugar con vosotros. Vale, vale. Muy bien. Pues... Vamos a pintarles un poquito. Tengo ahí a alguien bajo. Voy a lanzar una bombita. Y voy a pintar por aquí. ¡Ay, he matado a Gerard con la bomba! ¡Gerard! Pues otra por aquí. Y pintamos. Vale. Hay alguien ahí delante. ¡Ay, es Monse! ¡Monse! ¡Ay, tiene burbuja también! ¡Qué bueno! ¡Ay, espérate que no me va a matar! ¡Ay, qué buena, Monse! ¡Monse! ¡Muy bien! Vale, vale. Genial. Dice. Muy bien. Ay, chicos, por favor. Que os lo paséis bien. Que os lo paséis muy bien. Que esto va por vosotros. Por supuesto que sí. ¡Ay! ¡Ay, que me mata! ¡Es Monse otra vez! ¡Monse! ¡Monse, estoy aquí! Voy a bailar un poco. A ver si me sigue. ¡Monse! No. ¡Monse me quiere matar! ¡Monse quería venganza! Muy bien, Monse. Vale. Madre mía, chicos. Esto está muy igualado. Voy a pintar por aquí. Que lo tenéis todo pintado de amarillo, verde o qué sé yo. Pero esto está muy igualado. Me alegro mucho. He intentado hacer las partidas lo más igualadas posibles haciendo los equipos. Por eso les he pedido rango y nivel. Para que no haya mucha descompensación. Y ya tengo cargada la burbuja y se está acabando el tiempo. Chicos, pintad todo lo que podáis. Que tenemos que ganar. Equipo morado. No me ha dado tiempo a lanzar esa bomba. Bueno, Justino. Yo creo que esté el equipo morado. ¡No! ¡No me lo puedo creer! Un 0,2%. ¡Qué bueno! Lo siento, Jorge Neco. Pero, madre mía, Gerard, mira qué puntuación que se ha hecho. Madre mía, Gerard, te has salido. Muy bien, y ahora sí, oficialmente comienzan las partidas con suscriptores para el especial. Ya somos más de 500. Pues estamos en el plazo de la calamar. Espero que todo salga bien, chicos. ¡Genial! Tenía muchas ganas de jugar con todos vosotros. En mi equipo están Monse, Neco y Jorge. Y en el equipo contrario están Miguel, Deino, Gerard y Charlie. ¡Genial! Estamos aquí de fiesta. Más que pintar, estamos de fiesta. Muy bien, muy bien, chicos. Vale, ya tengo cargada la burbuja. Y vamos a pintar bien nuestra parte. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por ahí va un Kraken ya! ¡Madre mía, chicos! Va lanzado, ¿eh? No sé quién es. ¡Y un tornado! Chicos, el equipo rosa va a por todas. ¿Quién se nos ha colado? No sé ni quién es. ¡Ay! Creo que ya se van a ocupar. Me voy para el centro. Me están diciendo aquí, aquí. Esto está bastante azul. ¡Ay, pero quieren subir a la zona central! ¡No, no, no! Una bombita por aquí. Y yo voy a ver si me puedo colar por esta parte. A ver... No hay nadie. Está despejado. Seguimos avanzando. ¡Ay, no! Que se les ha caído Gerard. Gerard se ha caído. ¡Guau! Pues ahora somos más nosotros. He matado a Miguel. ¡Joder, chicos! Lo siento. Espero que... Espero que sea todo lo justo posible. Y lo siento, Gerard. Pero bueno, nada. Luego volvemos a jugar. No pasa nada. Vale. Estamos en la base de ellos. Y ahora tenemos ventaja porque somos cuatro. Y son cosas que pasan, aunque me sabe muy mal. Pero bueno. A ver... Vale. Me han matado a Miguel otra vez con una bomba. Chico. Lo siento, Miguel. Muy bien, muy bien. Estamos pintando. Y Monse va a tirar para adelante. Muy bien. Pues yo me voy a tirar por aquí, por el lateral. Y le pinto este pasillito. Y dicen que aquí. Está despejado. Pobrecitos, pero si son uno menos, Monse. Claro, ya no lo sabe. ¡Ay! Nos están disparando por arriba. ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? ¡Uf! ¡Qué lío! ¡Charlie! ¿Y aquí quién tengo? ¡Uf! ¿Quién nos estaba disparando por arriba? ¡Tú nos estabas disparando, Miguel! ¡Ay! Me están persiguiendo. Me están persiguiendo y me van a matar. ¡Me van a matar! ¡Que me quedo atrapada! ¡Muy bien, Charlie! Muy bien. Te has vengado. Bueno. Quedan 40 segundos. Y tenemos pintado un poquito por aquí. Muy bien. Vamos para allá. Que están en el centro. ¡Hay un Kraken! Todos con burbuja. Parece que es una fiesta. Genial. Llevamos toda la partida diciendo genial, genial. Y se los ha vuelto a colar. No sé quién es. Creo que es el mismo de antes. Pero tiene una capacidad de colarse. Y una velocidad de nado. ¿Quién eres? ¡Charlie! Muy buena, Charlie. Tengo la burbuja cargada. Y lo que voy a hacer es compartirla. Claro que sí. Y que se acaba el tiempo, chicos. A pintar. Pintad todo lo que podáis. Hemos ganado, chicos. Casi seguro. Pero. Claro, éramos 4 contra 3 desde la mitad de la partida o incluso antes. Bueno, Gerard no pasa nada. Ahora te repescamos. Lo habéis hecho muy bien, chicos. Muy bien. Madre mía. Es el Charlie que se ha hecho más de 1200 puntos y perdiendo. Imagínate si llega a ganar. Bueno, chicos. Hemos tenido una pequeña baja. Deino ha tenido problemas de conexión. Y lo hemos perdido ya para las partidas. Así que vamos a hacer 4 contra 3. Y vamos a hacer todo lo que podamos para poder ganar. Aunque seamos uno menos. Claro que sí. Y estamos en pintazonas. Tenemos que pintar la zona central del jardín botánico. Y mantenerlo todo lo que podamos. A ver. Tengo cargada la burbuja. Y a ver si puedo acercarme un poquito. Están disparando tinta. ¡Ay, no! La bomba tordidora. La bomba tordidora. Uf, menos mal que tenía la burbuja. No tengo tinta. No tengo tinta. Vale. Madre mía. No me están dejando acercarme. Muy bien, chicos. ¿Qué presión estáis metiendo? A ver si puedo por arriba. ¡Ay, no! Otra vez otra bomba tordidora. Y ese Neko. Ese Neko. Que sabe lo que se hace. Vale. Pues vamos a ir por la derecha. Porque veo que por la izquierda nos están avasallando. Y el contador sigue contando, ¿eh? Chicos. Nos van a ganar de palizón. ¡Ay, no! Que me disparan por otra parte. ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Lucha de Kraken! ¡Lucha de Kraken! Pero qué locura. Ha estado genial ese momento. Madre mía. Y el contador que no para, ¿eh? Por fin. ¡Ay, no! Por la espalda, por la espalda. Me quedo atascada. Y otra vez ese Neko. Ese Neko a Busón. No ha podido ser, chicos. No ha podido ser. Pero oye. La verdad es que el equipo verde lo ha hecho espectacular. Se han hecho con la zona. Nos han metido presión. Y han sabido controlarlo muy bien. ¿Las cosas cómo son? Chicos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mención especial a Jorge. Que se ha hecho un 3-0. Que ha conseguido que no le maten ni una vez. Muy bien. Muy bien. Y ahora viene la partida especial. Estamos en territorial. Pero... Sorpresa. Todos con pincel. No se trata de los coches de choque, chicos. Vamos a pintar todo lo que podamos. Claro que sí. Voy a adelantarme. ¡Ay, no! La conexión no es estable. Me quedo quitecita. ¿Se ha pasado? Vale, vale. Seguimos. Vale. Hay que pintar todo lo que podamos. Y ya han llegado ellos al centro. A ver si conseguimos pintar alguna zona. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Lo han notado, Charly! ¡Ay, no! ¿Quién fue Neko? Ese Neko me la tiene jurada, ¿eh? Lo estás haciendo muy bien, Neko. Vale. Genial, Moncha. Genial. Vamos para allá que tenemos que pintar. Esta vez somos nosotros los que somos uno más. Y vamos a ver si podemos hacer algo. A ver. Por aquí, por arriba. Pintamos un poco. La verdad es que yo no tengo muy bien. No tengo ni idea de qué hacer con el pincel. Por eso lo elegí. Para que sea más divertido que otra cosa. No sé. Está bien jugar competitivo, pero también está bien divertirse haciendo el tonto un poco. Claro que sí. Muy bien. Tengo cargada la burbuja. Por aquí hay una mina. Muy bien, muy bien. ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? No hay nadie. Quién hay aquí, sí que hay. Se me están escapando todos. Por la espalda como un traidor. Toma, Gerard. ¡Ay, no! Toma una mina. Nos matamos, Jorge y yo. Muy bien, Jorge. Muy bien, muy bien, chicos. Vamos ganando. Preparad vuestros pinceles. Que ya queda poco. Muy bien, muy bien. Monse quiere volver. ¡Ay, Jorge! ¡Jorge ha pisado mi mina! Creo que nunca había matado a nadie con la mina. Genial, chicos. Genial. Miren, miren qué fiesta. ¡Woo! Claro que sí. Miren qué fiesta hay aquí también. Me encanta el lío que se me monta con los pinceles. Ay, yo tengo otra mina. Muy bien. La parte central es casi toda nuestra. ¡Me van a matar! ¡Me mataron! Monse, que vas a caer. Y Gerard, Gerard me mató. Muy bien, Gerard. Genial. Vale. Pues... Es que estamos ganando de palizón, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Y lo siento, chicos. Es que somos uno más. Es difícil. Es difícil para ellos. Voy a hacer un poco el tonto. Ya que tenemos un poco de ventaja. A ver. Chicos. Venga, venid aquí. Pintadlo de verde. Que quiero volver a pintarlo de naranja. ¿Quién hay por aquí? ¡Ay! Tornado. No pasa nada. Una mina por aquí. Y seguimos. ¡Jorge! Muy bien, muy bien, chicos. Esto está controlado. Se está acabando el tiempo. Y... Una mina por aquí. ¡Neko! ¡Me vengué! ¡Neko me vengué! ¡Genial, chicos! ¡Genial! Muy bien. Hemos ganado... Bueno, espérate, espérate. Porque esto lo veo... Hemos ganado. Pero al final han retomado... Un poco de terreno, ¿eh? Muy bien, chicos. Muy bien. Esos pinceles arriba. Genial, genial. ¡Mira ese Jorge! Que ha matado a seis. Muy bien, Jorge. Vale. Y ahora llega el momento difícil. Vamos a intentar hacernos una foto. He pasado... Capturas de pantalla, mapas, indicaciones... Y voy a ver si consigo... Voy a ver si consigo que se pongan todos en fila. Les he dado posiciones incluso para que se puedan alinear. Y a ver... Y si no tardamos mucho, después tenemos preparada una Squid Party. Muy bien, ya está aquí el equipo azul. A ver, que se preparen. Colocausticos. Primero... Primero va Neko. ¿Vale? Ya está en su sitio. Vale, muy bien. Vale, chicos. Poneos al lado de Neko. Me voy a poner yo también en medio. A ver. A ver, un poquito para adelante. Perfecto. Tengo a llegar un poquito por ahí separado del grupo. A ver si viene para acá. Y Neko también. Y Jorge. Mira, Charly me ayuda. Charly dice aquí, aquí. Muy bien, muy bien, chicos. Estáis casi, estáis casi... Yo creo que ya estáis perfectos. Voy a girar un poco la cámara. A ver si os puedo coger de diferentes... Mira, qué espectacular. Qué bien, chicos. Voy a girar un poquito y así tomo diferentes ángulos. Esto está espectacular. Espectacular, chicos. Claro que sí. Que empiezo la Squid Party. Pero, ¿por qué disparáis? No, ¿por qué disparáis? Me encanta, me encanta. Pero no sé por qué nos ponen a disparar. ¡Nos matéis! ¿No sabéis hacer Squid Parties, chicos? Bueno, voy a aprovechar para daros las gracias a todos los que habéis participado en este concurso. A todos los que os habéis suscrito a mi canal. Y que veis mis vídeos y me apoyáis día a día. Porque... Me ataco la burbuja del P. Genial, chicos. Muy bien. Una Squid Party auténtica. Porque, chicos, sin vosotros nada de esto sería imposible. Yo no me imaginaba cuando me abrí el canal que iba a llegar hasta donde estoy hoy. Y mucho menos en cinco meses. La verdad es que sois impresionantes. Y no os merezco. Es que no os merezco, chicos. Pues nada. Yo lo que quería es que nos lo pasáramos muy bien todos jugando. Y espero que os haya ido divertido. Me encanta, me encanta. A mí me dais vueltas. ¡Ay, Dios mío! Hay uno que lleva el pez. Estoy saltando con el pez. ¿Qué haces tirando Tornado? ¡No! Chicos, os voy a tener que dar unas lecciones de cómo se juega a la Squid Party. ¡Nos han pasado a los cuatro! ¡Miguel! ¡Nos han pasado a los cuatro! Yo no sé qué deciros. Os he dado las gracias tantas veces. Y la verdad es que no me canso. Porque es que es todo gracias a vosotros. Yo realmente me limito a jugar a un videojuego y a subir los vídeos. y si no fuera por vosotros que me comentáis todo por favor, charly con el P y que si no fuera por vosotros que me comentáis en ellos que me seguís en Twitter que todos los días habláis conmigo si no fuera por vosotros yo vamos, hacía meses haría cuatro meses y veinte días que lo habría dejado sois un amor chicos vamos a lanzar un tornado pero en la parte de atrás sin matar a nadie y nada, vamos a ver que se cuece en esta fiesta chicos que se está cociendo mira como giró cuidado con los tornados, no os matéis madre mía chicos lo de Squid Party tenéis que estudiarlo mira como giró sobre mí que control genial chicos y nada, ahora lo que tengo que hacer es pensar en el especial de los mil porque sois tan increíbles chicos que aún no he terminado de hacer uno y ya tengo que estar pensando en hacer otro si es que os lo he dicho ya pero es que no os merezco siento que no os merezco venga chicos que nos quedan cuarenta segundos de Squid Party ay pero ¿por qué me matáis? Monse Monse me tenía ganas de matarme ay el pez está ahí lo mejor es que estamos ahí matándonos en el centro y el pez está aquí en esta parte pero ¿por qué me matáis? Miguel ay sí escóndete escóndete Jorge está aquí saltando ay Jorge a que tú no has matado a nadie que se acaba chicos que se acaba fiesta genial me he divertido muchísimo chicos ha sido genial ¿quién ha ganado? Justino ¿quién ha ganado? han ganado ellos que han estado bailando con el pez ay chicos ha sido genial he podido hacer la foto mira ese Jorge que no ha matado a nadie Jorge tú sí que sabes hacer una Squid Party sí así tocó 42 Gracias por ver el video.